Yo sé que al igual que yo, tú también estás cansado Aunque no como yo, recurres a Dios cuando estás cargado La situación del París me tiene tan desmotivado Que lo menos que puedo hacer es gritar pa' no estar callado Ver la corrupción del gobierno y del Estado Me hace pensar que se nos fue de las manos demasiado La preocupación es buscarse en su cuarto Y es fácil decir, soy exitoso en raza si te apadrina un narco Lo difícil es hacerlo tú, por tu propia fuerza Así que no quieras venir a rapear contra mí Ya me di fuerza, que me dan asco todo lo que va a ser exitoso Tuvieron que comerle mierda a un capo poderoso Empezaron a rapear de que te drogues, de que atraques, que te cuides Y que si así alguien se pasa lo mates, que lo maltrates De que fumes, que te toques, pero na' Raperos como yo no entrevista a los fuckers Lo que he logrado no ha sido por promo humana Ni por el movimiento dominicano de música urbana Ha sido porque tú has metido su mano bacana Y porque me has dado una rima sana, pero macana La ideología de género es una basura sin peso Yo la apoyo siempre y cuando siga generando ingresos Y así hay muchos de esos, pensando en su progreso Actuando como si no tuviéramos nada en los sesos Pero las cosas caen por su propio peso Y si lo aprueban por pesar diferente me meterán preso Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdame a aportarme como debo Santificado que sea tu nombre No dejes que le crea ningún hombre La Biblia te da un consuelo y te enseña a superar desagravio La Biblia no te hace religioso, te hace más sabio Te orienta del desvarío, alerta del adversario Te motiva a lo mejor y realmente necesario Si fuera un proyecto va a someter ok Solo queremos que se cumpla lo que ya está en la ley Es dictadura que no es democrático, se dijo Dictadores que me impongan como criar a mis hijos Dictadores que aprueben matar antes de nacer A un niño en un vientre que no se puede defender Es una locura decir que hay machismo en esta esfera Si el 70% fuimos criado por madre soltera Dictadura es modificar la ley de tal manera Pa' que un político corrupto se religiera Dictadura es enseñar una ideología ilógica Pa' que el niño o niña ignore su realidad biológica Eso es lo que quieres enseñar, ¿cuánto te pagan? Dictadura es imponer que se haga lo que quieras que haga Tu guerra es semántica, la mía es lógica Con una moral correcta desde la perspectiva bíblica La misma que tenemos la bandera en lo alto Quien no la respeta no respeta un símbolo patrio No acepto la filosofía que degeneró No al aborto, no a la política de género Intolerancia es hacerme bullying porque soy cristiano Y que me excluyan como si fuera un marciano Intolerancia es que me odien por regirme por la Biblia Y no aceptar que me impongan Cómo criar a mi familia No te metas con mis hijos, hazme el favor Ten tú los tuyos y críanos como te parezca mejor Ministro de educación, qué vergüenza Y lo peor, que tus argumentos estén tan carentes de valor El respeto al derecho ajeno es la paz Siempre y cuando mi derecho no se vea afectado Algo que me deduce a pensar a los pro-abortos Lo que hubiese pasado si te hubiesen abortado Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdame a aportarme como debo Santificado que sea tu nombre No dejes que le crea ningún hombre Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdame a aportarme como debo Santificado que sea tu nombre No dejes que le crea ningún hombre Gracias por ver el video Adiós